Se lo habíamos adelantado y es que se ha registrado un accidente de tránsito sobre el kilómetro 154 de la ruta al Pacífico en jurisdicción de San Bernardino, Xuchitepec. Se confirma entonces la muerte de dos personas, de una pequeñita de 5 años y de su padre, un hombre de 30 años de edad. Así le hemos estado dando la actualización. Los fallecidos ya fueron identificados como Jocelyn Daniela Rodríguez García y Daniel Rodríguez Gamboni de 30 años. Los protagonistas, por supuesto, fueron estas personas que iban a bordo de este vehículo tipo sedán y además el piloto de este camión que ha resultado con serias heridas y que fue trasladado ya hasta el centro asistencial más cercano. Se ha indicado, según el portavoz de Proviales, que no hay ruta alterna que usted pueda utilizar y que hay fuerte congestionamiento vehicular en esa área. Fueron los bomberos quienes llegaron a atender esta emergencia. En estos momentos se ha logrado colocar el vehículo tipo camión sobre su eje para poder ser retirado. Mientras tanto, se mantiene cerrada la carretera ya que se debe hacer limpieza de la misma por parte de la unidad de los bomberos municipales departamentales para posteriormente liberar por completo la vía. Además, se ha indicado que el transporte pesado se mantiene únicamente ya que el transporte liviano se está enviando por una ruta alterna que comunica a San Bernardino con Zabayac. Según las autoridades, han tomado la decisión de ayudar con esta ruta alterna únicamente es apta para vehículos livianos tras una ruta alterna entre San Bernardino y Zabayac-Zuchitepeque. Recuerde que podría ser entre la aldea La Ladrillera, así se le conoce ese sector, que también, según los últimos datos que llegan hasta esta sala de redacción, pues se encuentra en buen estado, pero siempre con la velocidad mínima que usted debe de conducir porque es entre poblados. Sin embargo, para el transporte pesado se ha indicado que no hay ruta alterna y únicamente se hace el llamado a la paciencia de los transportistas, ya que podría demorar algunas horas en tratar de remover ya este camión. Ya usted observa, también hay movilización de una grúa, autoridades en el lugar, Provial, Policía Nacional Civil, también Policía Municipal de Tránsito de ambos municipios y, por supuesto, Ministerio Público, Bomberos, en fin, hay un fuerte despliegue de las autoridades. Por favor, tome las precauciones necesarias. Si usted nos está sintonizando también en Mazatenango, en San Bernardino, en Cuyotenango, en Zamayac, tiene que dirigirse por ese punto de la ruta al Pacífico, tómalo en cuenta y lo mejor es que programe mejor su itinerario y que prolongue su salida.